Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. También estaremos al tanto de sus comentarios frente a esta información. La OTAN denunció que la dictadura de Corea del Norte estaba brindando apoyo militar a Rusia en Ucrania en el marco de su visita a Seúl, el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg, y todos los países que creen en la libertad y la democracia, a mantenerse unidos a las actividades desestabilizadoras de Putin y Kim Jong-un. Advirtió sobre el envío de proyectiles de una ciudad china a Moscú. La OTAN condenó el apoyo de la dictadura de Corea del Norte a Rusia en el conflicto de Ucrania y afirmó que refuerza la necesidad de que el resto del mundo permanezca interconectado para garantizar la seguridad. Creo que en un mundo más impredecible e incierto es aún más importante que los países que creen en la libertad y la democracia en un orden internacional basado en reglas se mantengan unidos, dijo el secretario general Jens Stoltenberg en el marco de su reunión con el canciller surcoreano celebrado este domingo en Seúl. Asimismo, indicó que la OTAN estaba preocupada por las imprudentes pruebas de proyectiles y los programas nucleares de Corea del Norte y añadió que estaba brindando apoyo militar a los esfuerzos de conflictos rusos con proyectiles. Las declaraciones del responsable de la OTAN se produjeron después de que este domingo un funcionario norcoreano rechazara que su país hubiera proporcionado armas a Rusia y advirtiera a Estados Unidos de un resultado indeseable si continúa difundiendo esos rumores. El viernes, Kim Jong-un, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, condenó también el envío de tanques por parte de Estados Unidos a Ucrania y dijo que Washington está cruzando una línea roja. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Se puede ver de qué manera, y es 2024, se pueda perder parte de la autonomía, se pueda ver de qué manera se pueden recomponer los equilibrios de poder en Taiwán en unas elecciones que para 2024 China espera tener un influjo muy importante en lo que se vaya a votar. Coincidiendo con las elecciones estadounidenses como otra de las piezas clave del ajedrez, este alto mando del ejército del aire dice, ese despiste de Estados Unidos porque tiene sus elecciones, incluso un ínterin de nuevo presidente o un ínterin del propio presidente hacia una nueva legislatura, puede generar el espacio suficiente a China para tomar el control de Taiwán o en las elecciones o de una manera no demasiado pacífica. De tal manera que dice este alto oficial en la NBC que ese movimiento de piezas de ajedrez puede descompensar el equilibrio que ahora mismo tiene la región y esa relación entre China y Taiwán. Si eso sucediera, cree que en el entorno de 2025, cuando esas elecciones en Taiwán más esas elecciones presidenciales en Estados Unidos dejen ya la fotografía clara, el desorden que puede haber en el entorno pueda llevar a un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos. Que sería algo así como no el cisne negro, sino el cisne, el padre del cisne, la camada del cisne y todos los cisnes negros entrándonos a jugar en la fotografía. Vamos, que todo lo que se está viviendo de desorden geopolítico quedaría en nada, pero sería el culmen de todo el movimiento que empezó en febrero del año pasado con la guerra de Ucrania. En ese entorno aparece Hungría. Aparece Viktor Orban, que ya saben que sería una parte muy cercana a Hungría, a Rusia históricamente, pero dentro de la Unión Europea. Para apuntar lo que gran parte de la propia Unión Europea, gran parte de los mandatarios conocen, saben, creen, pero no se atreven a decir. Y lo que dice Viktor Orban es que Europa y la OTAN ya están como parte en la guerra de Occidente contra Rusia. Fíjense que el último movimiento ha sido Scholz, este fin de semana, decir que va a hablar con Putin y Putin, por otro lado, recoger y decir, estoy esperando a que me hagas la llamada. De tal manera que se empieza a ver como el eje de la negociación se mueve, no precisamente en Rusia, que es lo que querría Zelensky, sino que se mueve en Occidente hacia Alemania, para comportarse como ese eje que ahora mismo podría llevarnos, ahora mismo sería muy complicado, a una mesa de negociación. Pero la realidad es que este fin de semana hemos vivido como Alemania lanzaba el guante de Scholz quiere seguir hablando para intentar arreglar la situación y Putin recoger el guante y decir, el Kremlin decir Rusia, estamos esperando la llamada. Pero fíjense en la siguiente diapositiva y luego volvemos a las claves. Lo que ha dicho Viktor Orban para decir que Europa ya está en guerra contra Rusia. Dos frases fundamentales que se están analizando a un lado del bloque, Rusia, y al otro lado del bloque, Occidente. Dice Orban, si envías armas y financias el presupuesto de todo el año de una de las partes del conflicto y consideras enviar más armas cada vez más modernas, entonces puedes decir lo que quieras, pero eres parte de la guerra. Esto ha resonado en Bruslas, pero bueno, con un sonido ensordecedor, sobre todo a los oídos de quién? De von der Leyen, quien está agazapada ahora mismo, geopolíticamente hablando, detrás sobre todo de Alemania, de Macron, Francia y de Meloni, que está jugando en el sur de Europa el papel que nadie pensaba que pudiera jugar por venir, según dice toda Europa, desde la extrema derecha, que es el papel de entender inteligentemente cómo se puede resolver el problema energético en el conjunto de Europa. ¿Qué está haciendo Meloni en este entorno que Orban dice que todos están mirando a ver el presupuesto? Mientras todos miran a Ucrania, Meloni se está marchando a llegar a acuerdos energéticos para crear en el sur de Europa ese hub energético que sobre todo sirva al sur. Mientras unos Scholz o Orban en la contra intentan discutir cuál es la posición europea, Meloni inteligentemente se está yendo a Libia. Siria está buscando por dónde hay gasoductos y petróleo suficiente para abastecer desde el sur al norte de Europa. Se pueden imaginar que el principal afectado es España, que las va a venir, las va a pasar todas. Pero Meloni, junto con el posicionamiento del norte de Europa y Orban, está buscando agazaparse en otro lado de la fotografía para buscarle a Europa la solución energética y servírsela hacia el norte. Mientras, el resto de socios están en esta pelea. Lo que le está acusando Orban al conjunto de la Unión y es ese movimiento de financiación, ese movimiento de ir escalando. Dicen otra de sus frases, comenzó cuando los alemanes dijeron que estaban dispuestos a enviar cascos. Cascos se refiere a balas. Ahora estamos en tanques de batalla. Dice Orban, un tanque Leopard no es defensivo. Un tanque Leopard es profundamente ofensivo. De tal manera que si tú estás dando armas para defenderte, un tanque estaría haciendo lo contrario, estaría buscando la ofensiva. De tal manera que lo que dice Orban, ya estamos en tanques de batalla y ya están hablando de aviones. ¿Qué es lo que dijo el otro día Stolterberg? No estamos en guerra en la OTAN con Rusia porque no hemos mandado ni soldados ni aviones. Pero Orban, en el fin de semana, este fin de semana, lo que nos comentaba es, o lo que apuntaba en una entrevista es, oye, que los tanques no son precisamente defensivos. Las baterías antiaéreas son defensivas. Los tanques son ofensivos a más no poder. Sobre todo si juntas a un Leopard y a un Abrams en la fotografía para combatir contra un panzer, contra un tanque ruso desde un panzer alemán. Volvamos a las claves. Porque la fotografía viene muy marcada en una semana de FETI de Banco Central Europeo por ver de qué manera el mercado empieza a desconectarse de este entorno, aunque sea el principal problema que pueda tener en el cortísimo plazo. El otro punto que les comentaba, es como Rusia dice que Putin sigue abierto a mantener contactos con Scholz, con el presidente alemán, tras escuchar en el fin de semana de Alemania que quieren hablar por teléfono. Como les decía, la clave fundamental aquí está en que el eje de la negociación se está moviendo. Era una relación Zelensky-Putin, empieza a ser una relación Putin-Solz. Rusia-Alemania. Lo que, volviendo a la posición que decía Orban antes, la clave fundamental es que tanto la OTAN como Europa empiezan a ser parte clave, no solo en el conflicto, sino en la resolución del conflicto o en evitar la resolución del conflicto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.